Judas Iscariote, según la tradición cristiana, es el traidor que vendió a Jesucristo. El nombre de Judas siempre ha sido sinónimo de traición, falsedad y maldad, algo usual después de leer las sagradas escrituras. No obstante, la repercusión histórica de este controvertido personaje ha sido tal que al día de hoy es muy posible que ninguno de ustedes conozca a una persona que tenga por nombre Judas. Judas Iscariote fue, según la Biblia, el apóstol que vendió a Jesús a los sacerdotes a cambio de unas meras monedas. Este hecho, sucedido según la liturgia un miércoles santo, marcó hasta tal punto la cristiandad que ha sido imposible eliminar la connotación negativa de este nombre. A pesar de que Judas aparece nombrado en los cuatro evangelios, es curioso que la Biblia no narre cómo fue llamado por Jesucristo para formar parte de los doce apóstoles iniciales. Para conocer sus primeros pasos dentro del grupo, es necesario remontarse a los textos recogidos por Juan. Concretamente, lo que las escrituras dicen de Judas es que era el tesorero de los apóstoles, es decir, el encargado de guardar el dinero tanto de Jesús como de sus compañeros. Sin embargo, no parece que fuera un ejemplo de honestidad, pues según Juan, solía apropiarse del dinero común que iba a ser entregado a los pobres. Juan no se deshace precisamente en elogios hacia su compañero. De hecho, cuenta en su evangelio que poco antes de la muerte de Jesús, Judas mostró su verdadera cara al mundo. Al parecer, tras una cena, María quiso alabar los pies del maestro con un frasco de nardo, un perfume carísimo para la época. Judas, a pesar de haber motivos más que suficientes para alabar a María, no pudo soportar echarse a perder un perfume tan caro y dijo que con lo que valía podía haber resuelto las necesidades de muchos pobres. Sin embargo, y según narra Juan en su evangelio, Judas no hizo esto porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como llevaba la bolsa, hurtaba de lo que le echaban en ella. Por eso hubiera preferido que el dinero que valía el perfume se echara en la bolsa. Judas llegó pronto a odiar a Jesús, pues mientras que él era un ladrón, su maestro predicaba a favor de la pobreza y condenaba la codicia. Endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia inquietud y malestar, murmurando de él y censuraba todo lo que él hacía en vez de reconocerse a sí mismo como culpable. Judas encontró durante el Jueves Santo el momento perfecto para vender a Jesús. Tal era su animadversión hacia Jesucristo que no tardó en venderle a sus más terribles enemigos, los sacerdotes de la ciudad, durante una reunión en el palacio de Caifás. Judas sabía que los fariseos buscaban a Jesús para matarle y pensó que no le convenía en esas circunstancias seguir apareciendo como discípulo del Señor. Así que decidió asegurarse y ganar de una sola jugada amigos poderosos y dinero. Tras negociar, Judas decidió definitivamente vender a su maestro por 30 monedas, alegando que merecía lo que estaban planeando hacer con él. Desde aquel momento, según el Evangelio de Mateo, estuvo siempre planeando el momento oportuno para entregar a Jesús. Finalmente, Judas encontró durante el Jueves Santo el momento perfecto para vender a Jesús después de la que sería conocida como la Última Cena. Concretamente, informó a los sacerdotes de que la persona a la que él le diera un beso sería a quien debían aprender. El plan ya estaba en marcha. Sin embargo, y según la Biblia, Jesús ya conocía entonces las intenciones de Judas. El Señor tenía clavada en el corazón la pérdida de Judas y no dejó escapar esta nueva ocasión. Así que para demostrarle su sentimiento, para moverle a que se arrepintiera, añadió a sus apóstoles, Vosotros estáis limpios, pero no todos. Tras la cena, el final de Jesucristo ya estaba escrito. Todo sucedió muy rápido mientras el maestro rezaba en un muerto cercano. En ese momento, Judas se acercó y con un beso le entregó. Por su fechoría, cobró las 30 monedas prometidas. No obstante, y a sabiendas de que Jesús iba a ser crucificado, Judas pronto se arrepintió de lo que había hecho e intentó ponerle solución. Devolvió a los sacerdotes su dinero, como si por ello ya no tuviera él la culpa del daño que habría de sufrir el Salvador. Sin embargo, esto no fue suficiente. Los sacerdotes ya habían decidido la muerte de Jesús. Esto fue demasiado duro para Judas, que tras arrojar delante de ellos las monedas, se colgó de tal manera que cayó de cabeza y todas sus entrañas se desparramaron al partirse su cuerpo por la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!